Salud gente, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, aquí andamos nosotros, como siempre, en la vuelta. Tenemos, esto se llama, cuestiones del momento, un pequeño análisis de lo macro a lo micro, ¿no? Bueno, a ver qué les parece después de verlo. Primero que nada, los yanquis siguen bombardeando Libia, en Afganistán mataron a civiles y a 12 niños, creo que fue ayer o antes de ayer, en un bombardeo que hicieron, parece que hubo una confusión, y confundieron a los niños con rebeldes. Bueno, los niños son futuros rebeldes, digo, pero bueno, va. Y en España se sigue dando la, digamos, los jóvenes siguen impulsando sus protestas, y otra vez volvieron a ser apaleados, este, ayer, bueno, y ayer se armó Cocoa con los hinchas del Barcelona y la gente que estaba ocupando, que estaba ocupando la plaza. En España, los milicos abalearon a los hinchas del Barcelona, este, como que viene de, este, viene de garrote, ¿no? Parece que diría que, este, el norte está mandando la línea de aplicar garrote, ¿no? Y bueno, y acá, para no ser menos, ¿no? Acá, porque, si allá arriba dicen que hay que dar garrote, acá hay que dar, ¿no? Este, en el Uruguay, la, este, este, este proyecto que tiene el Ministerio del Interior de las, ¿no? De las operaciones que se están mandando en los barrios, este, que ellos catalogan como en rojo, ¿no? Que van, este, a, lo rodean y se meten en las casas. El otro día, ¿se acuerdan que tuvieron problemas con un funcionario policial, ¿no? Que le entraron a la casa, le rompieron todo, le maltrataron a los hijos, no sabían que había un funcionario policial ahí, bueno. Este, ahí ven las operaciones de inteligencia que se mandan ellos, ¿no? No saben dónde hay un funcionario policial, qué inteligencia tendrán, ¿no? O fue hecho a propósito, tal vez, porque hay que ver la mano negra que anda por ahí, más bien de guante colorado que viene haciéndole trapizondas al bicho y para dejarlo pegado, ¿no? Bueno, pero el asunto es ese. Y el otro día, en un allanamiento, no fue en las operaciones, esta, fue en un allanamiento a una casa, mataron a un hombre. Parece, este, que el hombre no tenía nada que ver con nada. El milico dice que se resistió. Ahora, los familiares dicen que no se resistió porque no tenía arma, no tenía problema. El tema fue, parece que lo confundieron, este, porque primero lo apuntaron al hombre este, después apareció uno de los hijos, creo que ahí, y se la quisieron agarrar con el hijo. El hombre este se había asustado, salió corriendo y ahí, pa, lo cagaron, le metieron un balazo. Pero, y bueno, este, pero el juez, este, dio como que las cosas, este, a favor del milico. Como que el milico actuó en, este, en verdaderamente, actuó bien, que estuvo bien el milico, porque estaba cumpliendo su deber, ¿no? Digo yo, ¿cuál será el deber de los milicos? Matar gente, ¿no? Digo yo, eso es lo que hay que entender también. Bien, ahora, el asunto es que la justicia, en este momento, ya van dos o tres casos que anula, o archiva los casos en que los milicos son culpables, ¿no? El otro día anularon uno, le dieron la libertad a un milico, que había matado a una persona, este, ahora, el otro día, miren, en otro de los operativos, este, también hubo problemas, y, este, habían matado a otra persona. Y ahora, este, como que la cuestión viene de que, dándole carta blanca a los milicos para atropellar al pueblo, a la gente, más a los barrios de bajo recurso, como que hay que pasarles por arriba, ¿no? A los barrios de bajo recurso y aplicarle la ley a sangre y fuego. Y más todavía que estuvo el brasilero, este, no sé si el ministro del interior brasilero, o un ministro, este, o un jefe de policía, brasilero, de ahí, de San Pablo, no sé qué, que están aplicando la alineadura, y dijo acá que había que hacerlo ahora, antes, porque después no se iba a poder, y que había que aplicar eso acá. Y que los brasileros lo vienen aplicando en Haití, y lo vienen aplicando en la favela. Y acá, los milicos de acá, lo están empezando a practicar en Haití, porque las fotos que vimos el otro día, de los milicos en Haití, son, la verdad, que son verdaderamente estétricas, atropellando los barrios de la gente pobre, y manoseando a la gente pobre. Entonces, y acá, ahora están haciendo lo mismo. Como que la línea viene de garrote para el pobrerío, y que viene para perdonar aquellos burgueses, ¿no? Porque fíjense que acá en el Uruguay, ahora, se va a aprobar el proyecto Aratirí, se está aprobando Montes del Plata, con un contrato secreto a escondida, que es leonino, para Montes del Plata. Montes del Plata va a hacer lo que se le cante acá, y no se le puede decir nada. Y colonización le va a dar terreno a Montes del Plata para que pueda plantar Eucalipto, porque uno de los compromisos es que colonización no se meta cuando hay terrenos para la venta para que los pueda comprar Montes del Plata. Y a su vez, Mujica habló de vender los terrenos allá de Punta del Diablo, y todo eso allá, y los arenales, eso, que no sirven para nada. Y va a vender los arenales para darle plata a colonización, para que colonización le dé los terrenos a Montes del Plata. Miren cuál es el negocio, ¿no? Y bueno, la cuestión es esa. Entonces, como que viene de garrote, y viene de vender el Uruguay, de vender todo lo que tengamos para las señoras empresas norteamericanas o multinacionales. Entonces, por ahí viene la mano, compañeros. Lamentablemente, es así que vamos a hacer. Digo, tenemos que buscar la forma de resistir a la entrega esta que se está haciendo del país por parte de este gobierno, lamentablemente, ex-guerrilleros que antes luchaban contra las multinacionales, contra el imperio, ahora están a favor del imperio y a favor de las multinacionales, de la banca, del fondo monetario y todas esas hierbas que sabemos que están para jodernos. Salud, compañeros. Como siempre, habrá patria para todos y nos veremos en la próxima. Gracias, compañeros.